Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Fabián Díaz González y en este vídeo hablaré acerca de la célula, cómo podemos definirla y su estructura. Vamos a decir que la célula es la unidad morfológica, anatómica y funcional de la vida. ¿Por qué morfológica y anatómica? Porque forma cada tejido, cada órgano, cada sistema de un ser vivo. En este caso, nuestros órganos, el páncreas, el hígado, los ojos, las glándulas, todo está formado por células. Hay organismos multicelulares como el ser humano y algunos otros organismos de gran tamaño, mientras que hay algunos que son unicelulares como por ejemplo las bacterias, levaduras que son hongos y algunos protistas. ¿Y por qué decimos que es la unidad funcional? Porque es la que se encarga de hacer todo lo que requiere un organismo, la nutrición, la digestión y además también produce desechos que necesitan ser expulsados del organismo para mantener la homeostasis. Vamos a también decir que la célula es un sistema abierto. Hay que recordar que hay tres tipos de sistemas, abierto, cerrado y aislado. El abierto es aquel que intercambia energía y materia con el entorno, el cerrado es aquel que solamente intercambia energía y un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con el entorno. Entonces, la célula es un sistema abierto porque intercambia materia y energía. Las células tienen una forma y un tamaño variable. Las células eucariotas, que son las células que tienen núcleo, tienen un tamaño de 10 a 100 micrómetros, mientras que hay algunas que llegan a medir hasta un metro, como es el caso de algunas neuronas. Las células prokaryotas, que son las que no tienen núcleo, que estaremos viendo en un momento, las bacterias no tienen núcleo, tienen su material genético simplemente disperso en una región en el citoplasma. Entonces, las células prokaryotas tienen un tamaño de 1 a 10 micrómetros. Estos intervalos realmente son simples porque podemos decir que hay una variabilidad todavía más grande en el tamaño de las células, de los diferentes tipos celulares, de los diferentes tachones o grupos de organismos. La forma puede ser variable, simplemente podemos recurrir al cuerpo humano. Hay neuronas que tienen formas muy rebuscadas, que tienen forma de árbol, con un montón, un conjunto de ramificaciones llamadas dendritas y axones. Hay células que tienen una forma más redonda, digamos, como son las células de nuestra piel. Hay un conjunto de células muy distintas en cuanto a su morfología. Podemos pensar también en las células de la sangre, los eritrocitos o glóbulos rojos, que tienen una forma bicóncava. No tienen núcleo en su interior, por eso tienen esta forma bicóncava. Y, bueno, podemos decir en sí que tienen grandes diferencias en este aspecto. Aquí vemos una célula con sus diferentes partes, el citoplasma, el aparato de Golgi, el aparato de Golgi que modifica proteínas y después la libera al medio celular, al medio externo. El citoplasma es toda esta parte entre la membrana y el núcleo, donde están todos los organelos. Los centriolos, que serían estos, estas pequeñas estructuras tubulares que se encargan de producir el uso mitótico para la división celular, que ayudan a la división celular. Más adelante, en otros vídeos, estaremos hablando de esta parte de la célula. El retículo endoplasmático, que es, básicamente, se divide en retículo endoplasmático rugoso y liso. El rugoso, que sintetiza proteínas. El endoplasmático liso, que metaboliza y genera lípidos. Aquí se generan, por ejemplo, los fosfolípidos para la membrana celular. Los ribosomas, que están en el retículo endoplasmático y que sintetizan las proteínas. Y también tenemos, por ejemplo, la mitocondria. Aquí la vemos, que en este caso, es la que genera el ATP. Metaboliza la glucosa, que habíamos dicho que ingresa a la célula, la metaboliza, mediante el ciclo de Krebs y una cadena de transporte de electrones, que genera este adenosín trifosfato, importante para la célula. Tenemos también el núcleo, donde está el material genético, que es el que produce todas nuestras características externas, que podemos apreciar, que es lo que llamamos el fenotipo. Aquí están todos nuestros genes, que producen todas nuestras características visibles. Y tenemos también los lizosomas, que son los que degradan, degradan, por ejemplo, algún alimento que entra a la célula. En el caso, pues, de los macrófagos, que son las células del sistema inmune, degradan bacterias que ingresan, que fagocitan, que se tragan, las degradan y posteriormente las liberan al medio, ya completamente destruidas. Y, pues, en la parte más externa tenemos la membrana celular, que es la que divide, separa el medio interno de la célula, de la parte externa, del ambiente exterior. Entonces, aquí vemos las morfologías de distintos tipos celulares, de una neurona. Aquí vemos el axón, las dendritas de la neurona, estas ramificaciones, una célula muscular alargada, fusiforme, podemos decir, una célula epitelial más cuadrada y una célula del tejido conjuntivo. Y aquí, en esta parte, pues, vemos lo que les comentaba hace un momento, nuevamente, la estructura celular, pero de dos tipos celulares distintos. Las células procariotas, las células sin núcleo y las células eucariotas, las células con núcleo. Las células eucariotas tienen todo este conjunto de organelos que habíamos comentado, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático y algunos otros organelos que van a aumentar su complejidad y van a compartimentalizar sus funciones. En el caso de la célula procariota, pues, no tiene todos estos organelos, todos estos organelos membranosos, simplemente tiene ribosomas que le ayudan a su síntesis de proteínas y tiene su material genético disperso en esta región del citoplasma. Una diferencia que también pudiéramos mencionar entre células eucariotas y células procariotas es la pared celular. Las células procariotas, fuera de su membrana, tienen una pared celular, una pared celular de péptido glucano o seuropeptido glucano, dependiendo de qué tipo de bacteria sea, si es eubacteria o arquea, que va a ayudar al sostén de la célula, va a dar soporte, va a dar firmeza a la estructura celular, permitiendo que sea resistente ante ciertos factores físicos. Eso es todo lo que veremos por hoy en este vídeo. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Muchas gracias.